Bueno, verdaderamente es un gusto y un honor además tener aquí a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. A la maestra Rocío Nabeja, presidenta de la Mesa Ciudadana de León, pero también rectora de la Universidad Humana y Mundial. A Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Gracias. Y a Gustavo Durallero, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y todos ellos integrantes de la Mesa de Seguridad que se instauró en León hace aproximadamente un año. Sí, no me equivoco en las cifras. Un poquito más. Dos de marzo. Bueno, sí, año y meses para tratar de coordinar una participación de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de la iniciativa privada con las autoridades. Frente a un fenómeno que requiere el esfuerzo de todos. Y que precisamente hoy vemos que, bueno, ya entraremos en materia, pero que no se está logrando esta coordinación de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno por muchas causas que vamos a revisar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Hernando. Gracias a ti, Hernando. Gracias a ti, Hernando. Gracias a ti, Hernando. ¿Por qué no sitúas un poco tú el contexto en el que iniciamos este diálogo? Eres el más veterano de la mesa, así que te lo pido. Bueno, mira, yo creo que cada momento que hacíamos precisamente las revisiones puntuales de la seguridad, pues íbamos encontrando diferentes temas que nos abrían los ojos de que algo no estaba funcionando. Primero que también igual no se nos daban algunas veces las cifras correctas o que la información era muy corta. A mí me tocó todavía con Ricardo Sheffield, que hicimos un primer estudio y le molestó porque supuestamente se hablaba de seguridad en ese momento. Y al cambio de la alcaldesa hicimos otras estrategias y entonces empezamos a hablar sobre temas torales. Además, Gustavo, en una sentada que tuvimos para redefinir nuevamente el observatorio, se escogieron tres áreas y ella le proponía que entráramos a seguridad, a gobierno profesional y sobre todo pobreza. En gobierno profesional allí empezamos a ver la necesidad de tener un organismo espino, por así decirlo, que saliera de diferentes actores para poder sentar a las diferentes autoridades y escuchar el reclamo ciudadano. Las necesidades ciudadanas. Y bueno, esto se logró en marzo. Estuvimos haciendo mucho el trabajo con la maestra Rocío Nabeja para que aceptara, porque ella tenía una serie de características de cosa personal. Y Gustavo, Antonio García y tu servidor, pues estuvimos mucho sentándonos con ella para explicarle el que hacia dónde podíamos ir. Por supuesto, se ha apoyado por el médico de SOS. Así es como nacemos, un poquitito medio raro, pero nacimos. Bueno, y el tema de... Yo recuerdo que las autoridades en Guanajuato, en León, durante mucho tiempo, además, que el tema no era tan emergente, hablar de seguridad era complicado. Yo escuché a políticos decir, la seguridad no vende. Vamos a hablar de obra pública, vamos a hablar de atracción de empresas y todo. Pero el tema era un poco barrer las cosas debajo de la alfombra. Esto de medir los índices es relativamente reciente, de que la sociedad puede tener acceso a estas cifras que antes solo tenían los responsables de las áreas y, en todo caso, los titulares de los gobiernos. Pero hoy está abierto a la sociedad y es evidente que sí, Guanajuato tiene un deterioro. Yo no sé si en Tamaulipas, en Michoacán, en otros estados hubo tan oportunamente como se da aquí en Guanajuato una participación de la sociedad para decir, ojo, están malas cosas, están deteriorándose, pongámosle un alto, o fue hasta que ya tenían la catástrofe encima. Rocío, creo que con ganas de participar. Gracias, sí. Y te toca. Justamente el tema de la creación de las mesas, la mayoría, que fue seis en Michoacán, tres en Tamaulipas. El caso pionero que fue en Ciudad Juárez, se ve claramente que nacen por este plan ya, un plan de urgencia, de reacción, en donde no hay de otra y que finalmente también ha sido gracias a la participación ciudadana, al impulso de la participación ciudadana, este nacimiento de organismos que buscan articular estos esfuerzos, sumar esfuerzos y apostarle a un modelo distinto en la toma de decisiones, en la construcción de una agenda y que estos modelos han sido apoyados por México SOS. Hoy día tenemos poco más de 20 mesas a nivel nacional, ha cobrado fuerza ahora en Veracruz, cinco mesas, que están apostándole también otra más en Chihuahua y así están surgiendo varias iniciativas. Y creo que esta es una apuesta muy necesaria, crear un ejército ciudadano, en donde este tipo de participación que busca no solamente observar, hacer propuestas, sino es un paso mucho más adelante, que juntos construyamos, que la voz del ciudadano sea escuchada, porque cierto es que si nos vamos a los orígenes de donde surge la información, es de los propios ciudadanos, donde viven, padecen, sienten, demandan, reclaman una necesidad muy particular y que hay voces que son escuchadas, hay voces que tienen que levantar la voz con mayor fuerza para que sean tomados en cuenta. En el caso de León, a través de un trabajo muy serio, además muy reconocido hoy del Observatorio Ciudadano de León, donde somos ya 25 consejeros, donde estamos reuniéndonos semanalmente con las comisiones, mensualmente en las comisiones ejecutivas, pues se busca justamente generar un mecanismo de análisis, de observación y de también de ver mecanismos para que esto fluya a través de otros organismos, como es el caso de la Mesa, como es a través de las organizaciones empresariales, pues para ser escuchados y que busquemos a través, como lo hacemos ahora a través de la Mesa, un mecanismo donde se sientan al mismo nivel autoridades y ciudadanos, entendiendo que hay una necesidad apremiante, porque el tema de la seguridad, aunque nacimos no con la misma reacción que en otras ciudades, bueno, León hoy día, si no tuviésemos una mesa, no tuviéramos un observatorio y haber iniciado en este momento una decisión de participación ciudadana, creo que sería retrasando, hubiéramos retrasado ciertas decisiones que hoy por hoy tenemos ya sobre la mesa. Y entonces, en ese sentido, pues hemos ido construyendo confianza, hemos construido una cercanía, un lenguaje, porque bueno, cierto es que las autoridades no fácilmente aceptan una recomendación, un comentario, y menos en un tema tan sentido prioritario que es el tema de la seguridad. Y eso se ha dado a través de la mesa, una apertura, y creo que ese trabajo de un año, dos meses, ha permitido analizar, acompañando, insisto, de toda esta información, de todas estas necesidades, y por ello es que desde el año pasado, con propuestas de ciudadanos, vamos dándole claridad al quehacer del tema de la seguridad. Y esa claridad se llaman tres grandes proyectos, no significa que cubran la totalidad de las necesidades, ni que garanticen la plena seguridad, o garantizar la seguridad y la paz de nuestra ciudad. Pero tenemos que hablar de construcción, y hoy la mesa le apuesta a eso, la construcción de que no se deshaga lo que está bien hecho, si tú lo ves, Arnold, lo ven nuestros televidentes, pues nos damos cuenta que en este ejercicio, pues, hoy no me gusta el programa de prevención, si es el lobo, es el dar, es multipol, y van generando dinámicas distintas y se van haciendo de lado esfuerzos. Hoy lo que pretendemos es, vamos a construir, dejar lo que funcione, y darle continuidad, con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Y en esa focalización de esfuerzos, el tema del desarrollo policial es fundamental, necesitamos fortalecer las instituciones locales. El tema del policía, si lo atendemos desde su raíz, entender lo que representa un policía dignificado, un policía altamente calificado para atender nuestras necesidades. Pero además, un proyecto de vida, tendremos un rostro distinto, y esto nos lo dio el visitar a Podaca. La dignificación del soldado es extraordinaria. El proyecto que tienen las fuerzas del Estado, en el caso particular de Guanajuato, hay una diferencia importantísima entre lo que recibe un policía del Estado o un policía del municipio. Y por ende, pues, estamos convencidos de que este es un proyecto al que hay que apostarle y que hay que demandar, buscar mecanismos para que eso se dé. Ahí surge la idea del fideicomiso. Esa, más la inteligencia. Bueno, sabemos que hay información, sabemos que hay un análisis de ciertas bases de datos, pero hablar de inteligencia, la seguridad, son demasiadas capas, demasiadas fuentes de información, Plataforma México, C5, C4, ese es un primer ejercicio. Pero hay otro tipo de información que se requiere en nuestra ciudad para ser mucho más efectivos, mucho más eficientes y asertivos en el quehacer policial. Que sepan a lo que van, que tengamos un policía clasificado y no que todo entre a una misma licuadora. Saquemos un mismo policía. Rocío, te interrumpo un poco. Ya me tomé el micrófono, perdóname. No, no, estuvo muy claro. Me emociona. Fue clarificador. Muy bien introducido el tema por Rocío. El asunto es en qué etapa vamos de eso. O sea, porque, bueno, la impresión que tenemos afuera es que a eso iban a encaminar los fideicomisos cuando se anunció que el gobierno del Estado aportaba, que la iniciativa privada, bueno, pues iba a ver de dónde, si comencía. Porque hablar de iniciativa privada no es una decisión unilateral. Ustedes son organizaciones que tienen que ir a consultar a sus socios, ¿no? Claro. Hay niveles ahí de democracia y de participación. Pero había la disposición y el municipio también. Y lo vemos que esto cambia con la idea de apoyar primero que nada la instalación de una nueva base militar. Sí, en realidad, Arnoldo, el debate y la controversia que hemos tenido con gobierno en los últimos meses se sustenta sobre todo, y es creo, el sentir de la mayoría de los empresarios y de los organismos empresariales. ¿Ya te pegamos un poco el aire? No, no, estoy bien, estamos bien. Decía yo que en esta controversia de si los empresarios deben aportar desde el principio recursos para el fideicomiso para estos proyectos, desde luego que, y desde el principio estuvimos a favor, incluso fuimos muy claros en las propuestas, en estos proyectos ya muy específicos, muy claros que pensamos tienen gran potencial. Pero no dejó de haber controversia porque el gobernador, quizás por analogía con otros esquemas, otros fideicomisos, donde ha venido la aportación de empresarios por ejemplo de impuestos, condicionó que forzosamente, o al menos en un principio, lo condicionó a que hubiera aportación de empresarios. Después lo convencimos de que tendríamos que arrancar, sobre todo con recursos estatales y municipales, y que seguramente al empezar a ver los primeros resultados, empresarios, y no solo empresarios, también ciudadanos, se podrían sumar para hacer esto más fuerte. Déjame hacer una acotación rapidísima, Gustavo. La inversión del sector privado ya está. O sea, tú hace 10 años no comprabas las cámaras, ni ponías los cerrojos, ni contratabas guardias de seguridad. O sea, ya hay un gasto del empresario en el tema. Sin duda, sin duda que eso, hemos tenido que hacer muchos gastos de seguridad en los últimos años, pero también estamos conscientes, y eso a veces se nos olvida, que estos recursos públicos que ahora se ofrecen para el fideicomiso y para muchas otras iniciativas, pues no son propiedad de los gobernantes. Son de todos, son de todos, y en un esquema democrático, y esto supone una participación ciudadana de muy buen nivel, debemos de participar y proponer cuál sería la mejor aplicación de estos recursos. Y hoy, ante la grave situación que padece la ciudad y el Estado y el país, no tenemos duda que proyectos como estos, y como bien decía Rocío, estos tres proyectos tampoco es que vengan a resolver todo, como lo hemos dicho también del cuartel, pero sí creemos que son tres proyectos que pueden llegar a constituir tres pilares en la policía municipal que empiecen a resolver desde dos frentes. El del corto plazo de un combate con mucho más capacidad y el de mediano y largo plazo, que es el tema de la prevención, que tiene mucho que ver con la reconstitución del tejido social, pues que se ha ido deteriorando desde hace más de tres décadas ya. Y que, bueno, hoy, y cerraría mi primer comentario con esto, porque me gusta explicarlo de esta manera, es una simplificación que a todo mundo le ayuda a entender este problema tan complejo, y creo que lo he platicado contigo en este espacio, Arnoldo, que el resultado que hoy vemos de violencia e inseguridad en el municipio, en el Estado y en el país es principalmente el resultado de un balance de dos fuerzas. Una de ellas es la actuación de policías más bien tradicionales, limitadas en recursos, desarticuladas, que están ya sufriendo una curva de aprendizaje de manera forzada, como por ejemplo, claramente hemos conocido el caso de Colombia por más de 50 años, y ya son expertos, vaya, internacionalmente reconocidos. Esa es una fuerza, ¿no? Y la otra es la cada vez, la multiplicación y la cada vez mayor presencia del crimen organizado. Entonces, para mí, el contraste de estos dos factores deja muy claro el resultado del problema. Es un balance de fuerzas, de tal manera que debemos de tratar de desactivar esta y de incrementar capacidades en esta otra. Y a esto es lo que va dirigido principalmente estos tres proyectos del fideicomiso, que hoy somos muy claros con nuestros gobiernos y de manera muy respetuosa y tratando de desarrollar una relación empática, colaborativa, respetuosa, pero sí muy firme en insistir en que estos proyectos son urgentes. Son urgentes. Pues el cuartel seguramente vendrá a coadyuvar si es que también hay un plan muy claro de cómo va a operar y cómo va a funcionar. Ahí es otro tema que ya platicaremos. Pero también hoy el planteamiento por parte de la mesa y Rocío, nuestra presidenta, ha sido muy clara. Es, ante la duda en la aportación de recursos, preguntamos a nuestras autoridades, bueno, ¿y hay algo más importante que esto? ¿No? Realmente no lo hay. Cuando sabemos que se invierten cantidades mucho mayores en otro tipo de programas que incluso sufren para tener impactos significativos. Claro. Bueno, si tuvo el tema del cuartel, creo que eso es importante. Ustedes estuvieron en Apodácar, lo conocieron, tú lo mencionaste. Se tomaron decisiones muy rápido. Creo que además poco compartidas en espacios o en foros como las mesas de seguridad o los grupos empresariales. Me preocupa una cuestión, y la voy a decir con toda claridad, es mi opinión personal. Cuando se anunció escudo, se vendió como una solución integral. Ignorante es el tema y quizás todavía no con los índices que teníamos de inseguridad y violencia, pues no lo vimos con malos ojos. Había un empeño tal, una voluntad tal de llevarlo adelante, que pues adelante. Pero no venía acompañado de otras medidas. No venía acompañado de programas preventivos, no venía acompañado de una capacitación de las fuerzas de reacción del Estado. Y no ha funcionado, es evidente que no ha funcionado. Me preocupa que la base militar se convierta en lo mismo, uno al principio del sexenio, otro al fin del sexenio. O sea, que el ejército nos maquile la seguridad, aquí están los recursos, se los entregamos y nos desentendemos de lo que sigue, de nuestras policías, de nuestra capacidad de reacción, de integrar los lenguajes de escudo y los municipios, que también está algo pendiente. ¿Es posible platicarlo con las autoridades? Ya una vez que se ha seguido este largo trayecto de a veces unilateralidad, complicaciones, no les gusta que los civiles les digamos cosas a los que son los especialistas del tema, ¿estarán más sensibles para escuchar un poco esto? ¿Para que sea un debate racional? A final de cuentas lo que está en juego es algo que nos importa a todos, es nuestra propia seguridad. ¿Qué piensan? Yo creo que también con nuestra postura, como organismos, como dice Gustavo, hemos sido respetuosos y exigentes. porque de alguna forma la necesidad la vemos muy clara porque la vivimos como ciudadanos. Y ante ello, el planteamiento nuestro siempre fue que ojalá pudieran darse un tiempo para rectificar el camino y sobre todo que entendieran el porqué de lo que estábamos haciendo. Tuvimos una junta el fin de la semana pasada, Gustavo no estaba, comentamos con las autoridades que faltaría que estaría nuestro compañero él y Jorge, que también salió ahorita afuera. De Poparmex. De Poparmex. Y que con gusto, pues, estaban. Y ellos también dijeron al revés, estamos, podemos rectificar el camino. Entonces, en esa parte de rectificar el camino, estamos en este momento, el día de mañana tenemos una reunión en la ciudad de Guanajuato. y vamos muy claros porque hay gente que puede pensar que no tenemos proyectos, que no tenemos, que son ocurrencias y que son cosas que de alguna manera a lo mejor nada más las sacamos de la mano y de la mano. Perdón la indiscreción, pero me sale mi espíritu reporteril. ¿Con quién es la reunión de mañana? ¿Se puede saber? Con el secretario de gobierno. De gobierno. Gustavo Rodríguez Junquera. Es una persona que de alguna manera entiende. No, bueno, está llegando y tiene... Pero entiendo el problema. Lo entiende. Tiene la energía de quien se hace cargo de un cargo nuevo, ¿no? Así es. Y entonces, esa es nuestra parte y mostrar todo lo que realmente se necesita y a dónde puede llegar porque quizá también igual ellos a la vez no entienden hacia dónde se tiene que llegar. Y para nosotros, como decimos, es importante mucho la primera parte respondiente que es en cadena de custodia que es el policía porque es el primer responsable. El ejército le ayudará, sí, pero como acompañamiento. Pero el otro es el que tiene que estar con una mayor precisión en muchísimas cosas. Hasta aquí vemos la parte de lo que te comentamos. Por eso fue nuestra decisión de los organismos hacer un llamado atento al gobernador a que nos pudiera entender. Porque el gran temor ahorita es los recursos. Que no se le quite a los fideicomisos el recurso para aportarlo a la construcción del cuartel, que se encuentren soluciones de otro tipo. ¿Es eso? Sí, sí. Y tratar también de ver como decimos algunas veces. Y los alcaldes, porque por ejemplo aquí en León Héctor López ya anunció que también el recurso va destinado para allá, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros en que y analizando el tema que salió en el último mes el tema de la brigada militar, analizando otros casos en otros estados, el impacto que está teniendo el Ejército, bueno, ciertamente es un factor que suma, es un factor que agrega valores, el tener al Ejército inhibe, disuasor, sin embargo, es disuasor, exacto, y sin embargo, pues tenemos que focalizar nosotros como mesa, y la mesa me refiero a ciudadanos y autoridades, a que el fortalecimiento de las instituciones locales es fundamental, porque el Ejército no va a venir a solucionarnos los delitos de alto impacto, no va a solucionar el tema del robo a transeúntes, del robo a casa habitación, del robo a negocio, y eso es lo que hace el policía, trabajar en este tipo de delitos, y que finalmente esa es la apuesta, y creo que la mesa ha sido muy clara en el sentido de decir nosotros hemos trabajado, no es una información aislada, es un trabajo de, por lo menos de un año de analizar qué era lo que realmente el municipio necesita, que puede y por eso es que la mesa también ha defendido pues que existan estos recursos, que existan los recursos suficientes para detonarlos, y quiero agregar que siempre ha habido una muestra de solidaridad y de apoyo de parte de, no solamente del gremio empresarial, del ciudadano, en donde decimos tenemos conciencia que hay un tema que urge, que hoy nos toca, porque creo que ese es un lenguaje que hay que manejar, ese es mi punto de vista muy particular, que hoy toca y nos toca a todos, que por derecho, por constitución, la seguridad corresponde a nuestras autoridades, eso es innegociable, pero cierto es que también la ciudadanía somos partícipes en esta descomposición y por eso es que hoy la mesa está en este compromiso, como construyendo juntos, arrancamos con recursos como se planteó inicialmente recursos estatales y municipales y que el alcalde ciertamente tiene la confianza en que el ejército va a abonar favorablemente, pero pues la apuesta es de que se reconozca la urgente necesidad porque finalmente también beneficia a nuestras autoridades, la mesa no busca un reconocimiento per se, es si le va bien a las autoridades con sus buenas decisiones, por ende agradecemos ese esfuerzo y están asumiendo una responsabilidad que nadie les retribuye, que las distrae de sus otros compromisos laborales, etcétera. Compromiso con la comunidad. A mí sí me preocupa una cuestión también aquí muy claramente, ¿no? Esta recurrencia al factor militar ha sido de pronto un pretexto para no hacerse cargo de las cosas y hago un recuento, o sea, Ricardo Sheffield invita a, va al ejército y pide que le envíen un elemento y le mandan a la mayor, que ya no recuerdo el nombre. Guadalupe. Sí, que no funcionó. Bárbara Botello invita al general Pizarro, que también era militar, ¿no? Tampoco funcionó, pero más que si el militar funciona o no funciona, que puede ser otra causa, puede ser, digo, fortuito. el tema es que la autoridad electa decida no asumir eso que tú dices, que le maquilen la seguridad, que alguien se haga cargo. ¿Para qué meterme a ese lío? A mí me gusta cortar listones y, sea de empresas o de inversión extranjera o de obras públicas, pero olvidan esa chamba y es un poco lo que nos tiene en esta situación. No sé qué piensen de eso, es una provocación, pero yo creo que en la próxima elección es algo que debe estar a debate. A ver, señor, ¿se va a hacer cargo también de este problema? Porque para eso lo estamos eligiendo, ¿no? Bueno, hay una cosa que nosotros hacemos... Es tan viejo como Maquiavelo. Sí, perdón, no, no, no. Decía que no había que confiar en armas prestadas en referencia a contratar mercenarios para resolver los problemas, ¿no? Que es precisamente, si lo es tan sencillo, es primero, no hemos visto que una autoridad municipal o un alcalde vaya construyendo paso a paso, paso a paso, paso a paso, un programa de seguridad. Y por eso nuestra parte de reacción cuando decíamos, oye, en tres administraciones, ocho cambios de secretarios de seguridad, tú te has de imaginar cómo una corporación se siente, sobre todo, con que dices, pues no sé ni qué hora quién viene, es militar, es policial, es abogado, es especialista, sabe del tema, no sabe del tema. Y entonces, cada quien llega y tumba el ladrillo, llega otro y tumba el ladrillo, y eso es lo que no queremos. Ahora, en la zona de los recursos, no creas que también, igual, porque ahí quiero aclarar nada más, los recursos no los recibe la mesa. Los ciudadanos junto con las autoridades decimos, vámonos por este camino, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto, entonces vámonos por este camino. Y entonces se le dice al gobierno, porque hay que cuidarnos la parte de un recurso que no es nuestro. Transparencia. Sí, entonces, a ver, tiene que haber transparencia. Afoquémonos a lo que debe de ser y tú, gobierno municipal que tienes tu comité, escoge lo que debe de ser, pero te vamos a recomendar cosas que son importantes. Aquí está. Y cuando ya estén aprobados y cuando ya se tengan todo lo demás, entonces, al fin del comiso, que es otro grupo de integrantes, dirán, los recursos están correctos, no hay ningún problema, sale el recurso y tiene que trabajarse. Yo sí creo... Perdón, nada más quise aclarar eso. Sí, no, está claro, Luis Alberto, y yo, yo la verdad sí creo que, sí creo que hoy, afortunadamente, tenemos, tenemos ya ciertos grupos en la sociedad organizada que, que han, que hemos estado externando claramente ese reclamo al que te refieres, no aceptando, no aceptando, pues, esta actitud que comentas, porque no se puede tapar ya el sol con un dedo, efectivamente, no vemos a nuestras principales autoridades, a los principales liderazgos del gobierno directamente involucrados en la, en la, en la solución del problema. No lo hemos visto así desde, desde que empezó el sexenio, cuando quisiera aprovechar para decir que nosotros sí cuestionamos el planteamiento que se hizo del proyecto, del proyecto escudo. No veíamos un programa integral asociado a una tecnología con esa posibilidad de aprovecharlo al máximo. Y hoy, después de haber pedido ese plan integral desde el 2013, no hemos recibido una respuesta y un planteamiento claro. Para mí, a mí sí me hace sentido la analogía, a mí sí me hace sentido, y lo digo muy respetuosamente, y creo que en el disentir construimos, lo digo muy respetuosamente, me hace sentido esta analogía que haces de escudo con la decisión sobre el cuartel militar. Sí me hace sentido, no con ello descalifico la posibilidad, porque si somos inteligentes sociedad y gobierno para aprovechar la brigada militar, seguramente que va a sumar. pero hoy estamos obligados como sociedad y los diferentes organismos, particularmente los organismos especializados como puede ser la Mesa Ciudadana y el Observatorio, a exigir que además de hablar de un proyecto de construcción y sus beneficios asociados, exigir que se haga un planteamiento claro de cómo va a funcionar, de un plan operacional, de un planteamiento que deje claro, que deje claro, que hable sobre las nuevas atribuciones del Ejército que están relacionadas entre otros, están relacionadas por ejemplo con esta nueva ley de seguridad interna que todavía no ha sido aprobada, la controversia que hay por el respeto a los derechos humanos y además, y bueno, esto es de lo que más he hablado incluso por los especialistas, pero yo quisiera agregar dos puntos que me parecen igual o más importantes en esta consideración y este análisis de lo que podrá aportar el cuartel. Uno, el tema de la coordinación entre policías y no desde la teoría sino desde la práctica de haber sufrido tanto y tantos años y ver a nuestras policías totalmente desarticuladas y el otro tema que incluso me tocó leer por ahí en un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la especialización de la policía militar y todos los problemas y limitaciones que tiene para actuar ante un crimen organizado ya muy sofisticado. Por último, se tiene que hablar también no sólo de coordinación y de comunicación sino de inteligencia y de estrategia para que efectivamente efectivamente se dé la lógica que el gobernador deja un poquito implícita deja un poquito la deja obvia como si se fuera a dar por consecuencia pero no lo es en que en que si él dice pues yo le doy más prioridad a esta solución al cuartel tiene que decir bajo qué lógica es decir la mera presencia del cuartel no resuelve el problema tiene que explicar bajo qué lógica si va a funcionar bajo qué lógica se van a coordinar las policías para reducir los índices delictivos sobre todo los que más preocupan a la sociedad guanajuatense y otras condiciones particulares como en qué casos va a intervenir en qué casos si va a intervenir en qué casos no en qué tipo de delitos en qué tipo de delitos se va a especializar bajo qué condiciones va a intervenir porque ahora se ha dicho que por ahí alguien dijo que solamente va a intervenir cuando el tema ya sea crítico etcétera etcétera entonces hay muchas dudas hay muchas dudas y la verdad mal haríamos si no hacemos si no insistimos en estos cuestionamientos ahorita que se está haciendo la planificación no le podemos poner palomita todavía sin tampoco decir que no va a funcionar no podemos decirlo ¿no? bienvenido pero también digo estos proyectos que se han planteado en León tienen tienen igual o más potencial yo diría mejor lo digo claramente yo veo mucho más potencial en proyectos como estos que la actuación de una policía militar y menos cuando no sabemos cómo va a operar ponerle un alto al deterioro de nuestra policía que es evidente que ha venido decayendo y empezar a construir la nueva policía que es una actividad que requiere muchísimo esfuerzo y años no solamente dinero hay un tema nada más quisiera reforzarlo de Gustavo creo que la mesa no ha perdido de vista que esos son los proyectos con recursos pero hay un gran proyecto que traemos también en la mesa que es el tema de la procuración y partición de justicia que tenemos que hablarlo y que es relevante porque finalmente si este tema no va acompañado esta legislación que estas leyes que nosotros tenemos pues tenemos que apostarle a algo que realmente nos dé la garantía de un estado de derecho porque hoy a todas las colonias que vamos la gran queja es pues si lo denuncié lo detuvieron pero lo volvieron a soltar y eso ha sido recurrente es un tema que desgasta a todo el ciudadano y que creo que hay una gran responsabilidad de actores que están tras bambalinas porque creo que no están dando el rostro y esa contundencia como son nuestros legisladores en defender estos temas que son torales para que estos tres proyectos también tengan una una vayan acompañados de una plataforma sólida porque el policía puede llegar y ejercer un trabajo de primer nivel pero pero si llega le dice el delincuente deténme pero mañana yo salgo no pasa nada eso me parece que debilitaría también esta dignificación del policía esta ética y creo que aquí se hizo una invitación y un llamado muy importante a nuestras autoridades legislativas a nuestros diputados hay varios matices José porque por ejemplo el esquema de habitualidad y reincidencia que aprobó el Congreso para agravar penas y para evitar precisamente en algunos casos la estadística parece indicar que no se está aplicando que el Ministerio Público no está siendo capacitado o no ha sido capacitado para ejercerlo puedes aplicar esta nueva modalidad de la ley en el fuero común bueno a ver una cosa que me parece muy importante pero ¿estás de acuerdo que esto es parte del enfoque integral? bueno ahí es parte del enfoque integral pero también y tú eres experta por el tema de la pues bueno de ser la única universidad o la primera que impulsó la carrera de criminología de estos nuevos modelos criminógenos que están surgiendo yo me decía una persona a ver y ya a los delincuentes ni siquiera les importa que les detengan a sus sicarios ¿no? porque es tan fácil reclutar nuevos que los pueden dejar en la cárcel puede pasar lo que quiera porque está muy barato el asunto de ir por jóvenes a las colonias 30 minutos es el tema del desarrollo social ¿no? que podemos ver entonces estas reformas a la ley que plantea como una solución de pronto el gobernador de armas de fuego y explosivos se pueden estar riendo de ellas porque tú haces un movimiento aparatoso con 500 diputados que sale que no sale y ellos lo tienen resuelto ya de antemano el ejército criminal tiene un enorme ejército de reservas y redundando no, les quiero plantear esto porque me parece muy importante creo que es importante leer lo que pasa en la realidad los signos concretos y aquí detectamos una cuestión en zona franca creo que no ha sido suficientemente analizada y creo que debemos analizarla un día después de que acude aquí y se me va a escapar el nombre del general que estuvo con el gobernador pero es el general de la zona militar Patiño sí el general Patiño que además es un hombre con facilidad de palabra con muy buen retrato muy bien ante los medios muy articulado en su discurso o sea un día después de que se presentó eso fue la ceremonia el 5 de mayo en Irapuato y ahí dio unas declaraciones impresionantes pero ahí fue el otro general ¿fue el otro? ¿no fue el mismo? no a ver recuérdame es el general Velázquez el general Velázquez ok bueno pues también muy claro el general Velázquez dice tenemos el Guanajuato con una situación de robo de combustible con total impunidad un individuo actuado en Guanajuato por 8 años me llamó la atención el dato exacto y preciso de 8 años robando millón y medio de litros de combustible al mes Guanajuato por otra parte es el estado ya con el mayor número de tomas se compite con Tamaulipas por encima de Puebla que la situación está criticando y dice y le hace un llamado a las autoridades locales porque dice el ejército no puede detener no emite órdenes de aprehensión el ejército vigila y recibe una respuesta del procurador Samarripa este lunes en la colocación de la primera piedra donde dice a ver es un delito federal ellos son los que tienen es la PGR la que tiene que detenerlos no nosotros entonces tú dices a ver estamos hablando de coordinación estamos celebrando la colocación de la primera piedra viene el general secretario estamos inaugurando un nuevo discurso y lo primero que pasa es que dos mandos operativos se confrontan de esa manera en los periódicos en lugar de sentarse en una mesa y hablar del tema me llama la atención esa primera señal que nos mandan es clarísimo que buen ejemplo que buen ejemplo de lo que puede pasar del gran riesgo de una inversión como esta si no para empezar se articulan los actores para establecer este plan de operación y como es que como en toda política pública seria y de categoría se analizan los impactos esperados entonces es muy claro muy claro el ejemplo del lenguaje que están hablando ¿lo percibiste tú? sí lo percibimos y es muy claro el lenguaje es decir pues el lenguaje es una manifestación del pensamiento y de los paradigmas con que se manejan en este caso nuestras autoridades entonces es clarísimo pues esto solamente viene a confirmar que no debemos de ponerle palomita todavía esta estrategia y que si bien agradecemos que tengamos ahora vayamos a tener una brigada militar en Guanajuato hay que ser y hay que insistir inteligentemente para que verdaderamente se aproveche y coadyuve con los esfuerzos que estamos haciendo por ejemplo en León entonces bueno hay que decirlo claramente pues ¿no? pues más como una sociedad civil alerta que ya está participando en esto y que no puede estar ahora sí que otorgando ¿cómo se llama? avales sin análisis legitimación 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 sin análisis por ejemplo hicimos un análisis muy sencillo tú lo conociste una hoja del análisis de lo que nos cuesta un poder legislativo es una hoja es una parte corta donde no se puede poner toda la información pero estaba muy clara con lo que realmente se es tienes que tener una auditoría superior del estado para que haga y vigile todo eso y lo único que pedimos es ¿por qué no articulan todas las cosas por orden? de tal manera que los expertos verdaderos trabajen y empiecen a hacer una recomposición en leyes en documentos en reglamentos y en una serie de cosas que son importantes tener nada más adelantándome el día de mañana tenemos una conferencia de prensa por ahí están ustedes ya invitados a ver lo que es la transparencia ahora y ahí van a encontrar todo lo que falta entonces tiene que ver como dice Gustavo tiene que ver esa coordinación y esa coordinación no necesariamente el ciudadano la debe de estar viendo completamente todo lo que va a hacer porque hay cosas que son muy secretas muy objetivas muy claras muy precisas que de alguna manera se comparten y se deben tomar actuaciones en esas cosas no queremos entrar nosotros lo que queremos entrar es en los temas torales en que se hagan las cosas en darle el seguimiento puntual y en que se obtengan resultados muy bien no sé si quieran agregar algo más bueno pues ha sido muy muy interesante el tema no se acaba pero me imagino que el debate seguirá creen que pueda haber sensibilidad para rectificar esto para para no estar en competencia para sumar e ir todos en la misma dirección sí pues yo creo que en esa sensibilidad de una necesidad apremiante urgente ya ha habido muestras en donde hay apertura y creo que en esa apertura los ciudadanos desde la mesa ciudadana de seguridad y justicia pues ha sido el gran trabajo de buscar esta articulación esta suma de esfuerzos y que no perdamos de vista hacia donde queremos dirigir estos grandes esfuerzos nosotros necesitamos una construcción de la seguridad con una visión como decía Gustavo sí ver ya resultados en esta administración y apostarle a la continuidad entonces creo que en ese sentido ya hay claridad hay interés y por supuesto pues ya hay una voluntad de que revisemos el tema y que la mesa tiene muy claro y mesa me refiero a quienes hemos estado trabajando a la mano insisto ciudadanos y autoridades y sobre de estos proyectos hay que apostarle por los recursos por supuesto que voluntades como son los ciudadanos vayan haciendo su aportación de diferentes tipos y evidentemente económica pues ya también estamos pidiendo al municipio que se revisen los mecanismos para que se dé en este momento es un tema urgente no hay un mecanismo para que el ciudadano participe con recursos entonces ¿qué hay que hacer? apostar los recursos estatales y municipales yo los felicito porque yo creo que la mesa se ha ganado una gran credibilidad no obstante que son lugares de diálogo entre ciudadanos y autoridades creo que la parte ciudadana estaba muy bien representada yo confieso que era escéptico al principio pero creo que he abandonado mi escépticismo gracias muchas gracias muchas gracias como siempre para recibir un comentario como el tuyo significa que hemos hecho un trabajo no bueno se lo han ganado muchas gracias y creo que la clave es yo lo resumiría en que somos un grupo proactivo y comprometido decías nos preguntabas ¿creen que vaya creen que haya sensibilidad? yo creo que sí creo que sí pero sobre todo en la medida que nosotros lo busquemos y nos lo ganemos haciendo bien la tarea planteando bien los proyectos aplicando los recursos junto con nuestras autoridades de manera muy responsable entonces eso es lo que eso requiere muchísimas cientos miles de horas de trabajo a lo mejor miles todavía no hemos llegado a las mil pero sí ya estamos cerca y no cansarse yo creo que si las sumamos sí yo nada más yo ya las cumplí muchas gracias atentísimos a lo que sigan haciendo y mañana en tu rueda de prensa y bueno como siempre también a ti y a todos los medios les dan mucho mucho las gracias por haber sido solidarios porque son solidarios con las cosas que estamos haciendo bueno pues están produciendo noticias de eso oímos nosotros y pues se trata de darle seriedad a quien se ha ganado seriedad muchas gracias gracias a todos primero de junio próxima asamblea décima asamblea ya de la mesa en donde estaremos ya presentando con nuestros expertos los proyectos porque necesitamos que en junio detonen ya estos proyectos y te invitamos ¿no? encantadísimo antes o después cuando tú lo decidas para comentar de eso mismo será un placer gracias 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 Gustavo Durayev Rosión Abeja y Luis Alberto Ramos participantes de la mesa ciudadana de seguridad en León, Guanajuato yo regreso en un momento m fun 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 Gracias.